¡Hola amigos Trotamotor! ¿Cómo están? ¡Gao Esa por aquí y miren dónde me encuentro! Estoy en el medio de una calle muy concurrida aquí en la ciudad de Tokio en Japón, estoy de vacaciones, pero dije ¿cómo no voy a aprovechar de hacer un vídeo para contarles un poquitito de la cultura automotriz de este país? Por supuesto que la mayoría van a pensar que voy a hablar de los JDM, los Japanese Domestic Cars, que son autos específicamente desarrollados para el mercado japonés, pero no voy a hablar de los deportivos, sino que voy a hablar de todo el resto de los autos porque de los deportivos probablemente todos muchos conocen, pero el resto de los autos hay muchas cosas bien interesantes que les voy a contar en este vídeo. Así que bueno, como siempre me gustaría invitarlos antes de que, o sea si no lo han hecho para que se suscriban al canal de YouTube, también los invito a que nos sigan en redes sociales, arrobaRutaMotor en TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, además me sigan a mí también arrobaKaoAesa y por supuesto visiten rutamotor.com donde van a poder encontrar la mejor información del mundo automotriz, así que vamos a contarles un poco de los autos aquí en Japón. ¿Sabías que en RutaMotor te podemos hacer una oferta para comprarte tu auto usado? Para esto básicamente necesitamos los datos más importantes de tu auto y te haremos una oferta de manera 100% online en unos pocos minutos. En caso de que este precio te acomode, te pediremos algunos datos más de contacto para poder agendar una revisión y darte el precio final. Con esto te entregamos el pago al momento de la entrega del vehículo, no necesitas entregarlo en parte pago en otro lugar y por supuesto te entregamos toda la confianza de RutaMotor. La industria de automóviles japonesa es una de las más importantes a nivel mundial. Es una industria que comenzó a principios del 1900 fabricando de hecho algunas marcas de Estados Unidos, algunas marcas europeas, pero que se potenció fuertemente luego de la Segunda Guerra Mundial donde empezaron a surgir las marcas japonesas. Es una industria que siempre ha tenido algunas particularidades, una industria que se ha caracterizado fuertemente por la calidad de sus productos, por la eficiencia de sus motores, inclusive generando algunos segmentos realmente únicos a nivel mundial. De hecho por ejemplo todos hablan de los JDM, los Japanese Domestic Market, que son autos específicamente para el mercado japonés. Mercado que en su minuto tuvo unos autos deportivos con una limitación especial de potencia, pero que además tiene algunos modelos súper interesantes como los Key Cars. Son automóviles pequeños que nacieron por allá por la mitad del 1950, donde eran autos con motores de apenas 360 centímetros cúbicos, que ha ido creciendo, pero que siempre ha buscado poder darle un automóvil a la mayor cantidad de japoneses, que este es un país de hecho que tiene una gran tasa de automóviles por cada habitante. Además en este país nos encontramos con que existen también, bueno, el volante está al lado derecho, a diferencia de como tenemos en muchos de los países de la región como Chile, que está al lado izquierdo, pero curiosamente en este mercado nos encontramos con algunos automóviles con volante a la izquierda. Son automóviles importados, son automóviles de muy alto valor y que de hecho genera un poco una sensación de mayor estatus para obtener un automóvil con el volante al lado izquierdo. Además aquí encontramos algunos segmentos que están muy presentes. Vemos una gran cantidad de taxis que son únicos para este mercado, como los taxis que fabrica Toyota. Antiguamente eran de la marca Crown, o sea eran del segmento como más elevado de la marca Toyota. Actualmente son JPN Taxi, que se los voy a mostrar después también. También, inclusive tienen una marca que ya se convirtió en una submarca de Toyota, que es la marca Crown, así como vemos también en Estados Unidos y en otros mercados la marca Lexus. Aquí algunos modelos de Lexus se venden como Toyota. Además vemos algunos vehículos bastante comunes como Station Wagon, que no son tan comunes en nuestro país, pero que aquí vemos mucho. De hecho, si miramos alrededor de nosotros vamos a encontrar probablemente algún Station Wagon. Yo he visto mucho acá y yo soy muy fanático de ese tipo de modelos. Así que eso es un poquitito lo que les quería contar de este interesante mercado japonés. Como puede decirle, en un momento cualquiera vemos muchos vehículos como taxi, vemos algunos vehículos clásicos. De hecho, en este mercado se ven muy pocos vehículos clásicos, debido a que por el gobierno japonés van aumentando la tarificación y los impuestos que pagan los vehículos a medida que pasan los años. Por lo tanto, es un mercado que cuando ya los autos cumplen 3, 4, 5 años, empiezan a ser más caros tener que sacarle la revisión técnica o los permisos de circulación como conocemos nosotros. Por lo tanto, los autos más antiguos se venden y se mandan para otros mercados. Aquí, por ejemplo, podemos ver un momento de mucho tráfico en el centro de Tokio. Este es un día domingo donde probablemente nosotros en Santiago o en otras grandes capitales nos imaginamos que baja el movimiento. Aquí la verdad que hay mucho, mucho movimiento. Por ejemplo, ese modelo que vemos ahí adelante es uno de los clásicos taxis aquí en Japón. Un modelo específicamente diseñado por la marca Toyota. De hecho, el modelo se llama JPN Taxi y que tiene puertas correderas y bueno, ahí vemos un Bentley, Mercedes Benz. Aquí los taxis en esta ciudad se ven muchísimo, ya que la gran cantidad de las personas se mueven en esta ciudad, en transporte público, sea metro, sean trenes o sean taxis. Aquí, por ejemplo, vemos muchos taxis. Estos taxis tienen una particularidad que, como lo pueden ver, son como muy parecidos a los taxis que existen en la ciudad de Londres, solo que aquí tienen esta forma un poco más japonesa. De hecho, el techo, si se fijan, es como bastante sobre elevado. Además, cuenta con otra particularidad de que tienen las puertas con apertura y cierre eléctrico. Eso es algo que también se heredó de los modelos más antiguos de taxi, que se lo voy a mostrar también por ahí, porque andan muchos taxis de la marca Toyota, al igual que estos taxis también son de la marca Toyota, de el modelo Crown, o sea, Corona, o incluso un modelo que se llamaba Comfort, que era de los taxis más antiguos. Aquí, como pueden ver, hay además otro tipo de modelos en la calle, que son estos pequeños modelos llamados Key Cars, que son autos específicamente diseñados y vendidos para este mercado, con un tamaño que no supera los 3,4 metros y motores que tampoco superan los 660 centímetros cúbicos, con una potencia también limitada a los 64 HP. Ahí tenemos al nuevo Toyota Prius, que la verdad mejoró muchísimo en su diseño. Algunos vehículos de marcas norteamericanas, estos Station Vagons que son casi de trabajo. Ese es un Toyota híbrido, pero parece un auto muy viejo. Ahí tenemos algunas peculiaridades, Mercedes-Benz. Aquí viene, por ejemplo, un Key Car de Honda. De hecho, uno de los autos más vendidos de Honda es el M-Box, ese que va ahí, de hecho, uno de los Key Cars más vendidos. Ahí podemos ver varios modelos de los taxis. Y ahí viene, de hecho, uno de los taxis que le mencionaba, este taxi clásico de Toyota. Ese es un Toyota Crown, de hecho, super de luz. Y que, aunque no me crean ese auto, siendo bien antiguo, tiene puertas automáticas para abrir y para cerrar. Y dentro de los bichos raros, fíjense esta cosa que está aquí, que por el frontal podría parecer una Chevy Blazer. Fíjense las llantas con neumáticos VF Guretol Terrain Hybrid, pero ya por el lado nos damos cuenta de que es parecido a un Toyota RAV4, pero con un diseño bien curioso. Fíjense aquí, este modelo, Mitsuoka. Bien, bien especial. La verdad que por el lateral se nota claramente que es un Toyota RAV4, pero con unas líneas medias retro, personalmente, horripilantes. Bueno, y aquí para mostrarles otro tipo de los autos que encontramos acá en Japón y que tienen una gran peculiaridad, estamos en un estacionamiento, de hecho, en un lugar muy turístico, en un templo, el de los mil tourists, de hecho, donde encontramos una gran cantidad de minivan o multivolumen. Como ven, hay algunos bien grandes, que son los que básicamente transportan a turistas y pasajeros, y otros que son los llamados key cars. Aquí, por ejemplo, tenemos un conocido modelo que incluso se vendió en Estados Unidos, el Nissan Q, que es un modelo bien interesante porque es asimétrico. Pero hacia acá, si me siguen, les voy a mostrar otros modelos. Este también es un minivan grande como para transporte pasajero, pero aquí ya tenemos un clásico modelo conocido como key car. Este, de hecho, es bastante grande. Este es un modelo que lo estuve revisando y no está dentro de los más pequeños de Suzuki. Este es un modelo que se llama XB. Bien interesante, fíjense, como que tiene algún parecido entre un mini y un Jimny. Tiene un motor 1.0 turbo, está bien interesante. Pero hacia acá nos vamos a encontrar con algunos de los que ya, para mí, son los interesantes key cars. Fíjense en este que va saliendo ahí. Son modelos de 3,3, 3,4 metros. Y fíjense este que está aquí. Es un key car familiar, muy angosto, pero muy alto. Por lo tanto, es tremendamente amplio en su interior. Permite transporte de pasajeros y carga en un espacio muy compacto. Y si seguimos hacia acá, nos vamos a encontrar con otros modelos. Acá en Japón, de hecho, uno ve que la gran cantidad de modelos. Este es un Toyota Yaris Cross. Bien bonito, pero esta es la versión europea. Acá tenemos, por ejemplo, otro key car, también tipo pan de molde. Y allá, por ejemplo, vamos a ver uno que, si se fijan, parece una mini combi, en color bien bonito, tipo verde agua con blanco. Vamos a ir a mostrarlo. Pero es parte un poco de la fauna que encontramos acá. De hecho, aquí en este, como es un lugar turístico, nos vamos a encontrar con algunos modelos de taxi, incluso. Esos que tienen, como les diré, son taxi. Así que, bien interesante esta muestra. Como les decía, este es un clásico key car. Este es muy equipado. Es de la marca Dayatsu, una marca que ya no llega a Chile. Este es el modelo llamado Canbus. Pero es bien interesante, con puertas correderas por el lateral. Acá tenemos otro key car, o sea, es una muestra bien simpática de lo que encontramos acá en Japón. En realidad, son modelos muy bonitos, donde le han puesto entretención con los colores, con los diseños. Y tratando de maximizar, obviamente, el espacio. Fíjense el alto de este modelo. Y tiene menos de 1,5 metros de ancho. Y, si no me equivoco, 3,4 metros de largo. O sea, esto es más o menos del largo de un Fiat 500, de un Suzuki Jimny de dos puertas. Y este modelo lo encontramos con 4 puertas y un enorme. De hecho, este modelo privilegia el espacio para los pasajeros traseros porque tienen acá el asiento trasero y un gran espacio para las piernas del asiento trasero. Así que voy a seguir mostrándoles algunas cosas aquí en Japón. Y aquí les tengo otra muestra de los key cars acá en Chile. Este es el Suzuki Hassler. Aquí tengo un Honda que no sé qué modelo será. Un Toyota Sienta, muy raro. Aquí, maravilloso. Un Subaru BRZ. Un Mazda que no sé qué modelo será tampoco. Otro Suzuki más minivan de pasajeros. Un Honda que hasta podría parecer un Pilot que lo metieron en una máquina para compactar. Otro Hassler. Yo ya lo dije, parece que es el key car que más me gusta. Pero igual estos de acá, luces LED, máscara negra, se ven bien interesantes. Lo que puede lograr un modelo compacto para maximizar el espacio dentro de los 3,4 metros que parece que es la normativa de los key cars acá en Japón. Bueno amigos, y aquí desde Chiguya, uno de los pasos peatonales más concurridos del mundo, donde de hecho se grabó una de las escenas de Rápido y Furioso Drift Tokio. Me despido de este video contándoles un poco de esta historia de los automóviles acá en Japón. Un mercado súper interesante, un mercado súper especial, que no solo fabrica automóviles de calidad, sino que fabrica una gran cantidad de automóviles únicos en el mundo y que acá he podido disfrutar bastante. Así que los dejo con este impresionante vista. Van a dar verde en cualquier momento y van a ver la cantidad de personas que aparecen en este paso peatones. Mientras ahora podemos ver algunos de los autos circulando y taxis como les había mostrado en el video. Tenemos arriba líneas de trenes. Este es uno de los lugares más entretenidos que he estado aquí en la ciudad de Tokio. Así que me despido, los dejo invitados como siempre a que se suscriban a nuestro canal, a que estén atentos a todas las novedades de Ruta Motor y los dejo, aquí me pierdo entre toda esta gente. ¡Chao, chao! ¿Sabías que puedes cotizar y contratar el mejor seguro? ¿Seguro a través de Ruta Motor? Para eso debes ingresar a rutamotor.com a la pestaña de servicios, básicamente colocar los datos de tu auto, marca, modelo, año, ver si es nuevo, colocar la patente si es que la tiene y un correo electrónico. Y luego de eso te podremos ayudar a cotizar el mejor seguro para tu vehículo nuevo o usado.